Muy buenas a todos a un nuevo vídeo de Cazadores de Noticias. Es una noticia bastante importante, bastante urgente que decir. Es que, bueno, ya sabéis la noticia de Paul Walker hace un par de semanas, de su trágica muerte, protagonista de Fast and Furious, una de las sagas más importantes donde Pat protagonizó él, ¿no? Y por lo que más se le conoce. Como también sabéis, Universal está barajando dos posibilidades de la producción de Fast and Furious 7. Una sería reiniciar el proyecto y otra sería continuar la saga y hacer que el protagonista Brian O'Connor desapareciera, en principio, ¿no? Dejara hasta donde rodó, representa Paul Walker, donde rodó, y ahí pues sería pues haciéndolo, no sé, pues haciéndole que tuviera un accidente, supongo también en la película o lo que fuera. Así que ahora Universal ha encontrado una... Dentro de la opción de seguir con el film de lo que tenían ya rodado, han conseguido dar a un personaje que se le parece mucho, y ni más ni menos, que es su hermano, su hermano Cody Walker. Como estáis viendo en la foto, tiene un gran parecido. Yo me he sorprendido y digo, madre mía, o sea, le dejas un poquito más con la barba y es clavadito. Pues sí, 25 años, su hermano, y tienen pensado por eso, poner en las últimas escenas, ponerle a él, que no se le viera, supongo, toda la cara, pero sí que de perfil o algunas escenas rápidas, y hacer, pues eso, acabar el personaje de Brian O'Connor dignamente y como se merece, ¿no? Entonces, bueno, el hermano Cody Walker no ha aceptado aún, no ha aceptado ya que, bueno, aparte de que toda la familia está de luto y todo Universal también está de luto, ¿vale? Durante, supongo que varias semanas estarán de luto, con un parón bastante importante del rodaje. Pero bueno, sabéis que el estreno era en principio el 11 de julio de 2014, pero bueno, eso ya ni soñarlo, porque se tiene previsto que en enero ya comiencen a rodar lo que faltaba, pero luego falta el 3D, falta la postproducción, falta un montón de cosas, así que para julio, nada. Yo creo que si todo va bien y si deciden continuar de lo que tienen ya y todo, para finales de año, lo más seguro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, os dejamos la información para que os reviséis un poquito, para hurgar más, ¿no?, en detalle. Pero ya os digo, no está confirmado que sea aún el hermano el doblaje, pero todo pinta que, bueno, es que está esclavado, esclavadito, o sea que si aceptara podría ser un buen papel. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y nos vemos en próximas noticias. Un saludo, adiós.